Esas eran de dos tío, son una puta mierda Bro, dos metros es más grande Dos metros es más grande que una persona ¿Qué dices imbécil? Dos metros, se te lleva tres veces ¿Qué dices, bro? A ver, dos metros, si lo haces mal Si vas junto con la ola, igual se te lida Pero si vas de picado como un barco Como la parte delante de un barco Te chupa tres pingos, si vas te rompe olas Igual la atraviesas y ya está Pero dos metros Yo la saltaba Claro, si vas con la ola Si te metes dentro de donde el agua Donde hace remolinos Con dos metros es suficiente Para mover un ca... Mira, yo La surfeaba ahí, como si nada Pero no eran de dos metros ni de coño Si eran más grandes que tú, a lo mejor sí Eran igual de grandes que yo Bueno Pues puede ser que sí Pero cabrón, ¿tú por qué metes Dos metros? ¿Qué coño me estás comentando? ¿Qué coño me estás comentando? Bueno, de hecho hay que venir al marces, ¿no? Sí Claro que a él no le dejarán salir justas Pero no, no es... A ver... Cojones, aparte de fuerza es que... Imagínate si no te agarras el piso Y estás ahí levitando en el agua Mientras la marea te lleva ¿Qué fuerza te sirve ahí? Estás levitando boca abajo ¿Qué fuerza te sirve ahí? Si estás en mitad de la nada Sin ningún agarre Cojones A lo mejor si tienes más peso Por el músculo Pues igual Es más difícil para ahora Pero yo ¡Ah! ¡Uy! ¡Peruano! ¡Peruano! ¡No! ¡Peruano! ¡No me chupes el pito! ¡Oh no! Farán Love City Se lo chupó ¡No! Con mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Si quieres mis 22 centímetros ¿Cómo? Está... Está bueno la arena La verdad es que... Sabe arena Está salada Es un negro Es un negro Es un negro Y que se... Y que coge arena con la mano y la lame tío Que un puto de retrasado Que cag... Que guarro ¡Eh! Te esconde uno, what the fuck? Joder... Joder... Morerme... Y ale... ¿Qué dices imbécil? Ven aquí ¿Quieres que te jodas? En inglés suena raro eh Ven, ven Ven aquí Ahí abajo Jajaja Vamos a hacer una pelea aquí No venga Vamos a hacer una pelea aquí arriba Venga, venga, venga Ven, ven, ven No, ven tú aquí arriba Vamos a hacer una pelea aquí Le pago Que vengas Que leo marico Madre con... Madre con... Madre con... Madre con... Madre con... Eso se... Bro, 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 para, para Ven aquí Vamos a hacer una pelea aquí A ver que... Que más cojos ponen estos guapos en la... 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 ¿Qué cojones? ¡Ah! Madre mía, desde mi cámara quedó raro. Pero hay que ir en la arena. Sí, en vez de en el agua. ¿De verdad no? ¿Juegos a Roblox? Juegos a Roblox en el nuevo. ¿Roblox? Bueno, eso sería levantarlo en poco, la verdad. Pues sí. Me iría a aspirar a juegos nuevos. En el VR hay juegos que son diferentes a PC. O sea, que directamente son como, bueno, VR chat en PC es una mierda. Un poco inimaginable. O sea, juegos como el Pablo, que es lo mismo que Counter Strike, pero en VR. Es una adaptación. Bueno, tengo cuchillo, tengo cuchillo. No, ¿qué cojones? Y ya ves, ojo, también es verdad. O sea, partiendo de la base del Pablo, en VR está el CSGO, que sería el Pablo. Y es ultra cutre. O sea, en comparación al juego original, dicen, ¿no? Ah, me tiré una profundidad muy grande. O VR chat, no es como más o menos... VR chat hay dos mejorando en los años. De hecho, yo lo jugué en PC y... Antes no se puede hacer nada, antes no se puede hacer nada. Cuando yo entré por primera vez no se puede hacer nada. Ahora, por lo menos, yo lo descargué. Es gratis. Y lo he jugado. A gratis, sí. Yo lo jugué el 2 de enero. Lo he jugado. Lo que pasa es que si no sabes ingleses, es un poco podido. Incluso, entre peores ingleses, yo entraba y no vi a nadie. Yo decía... Ahora que han venido los locos estos de... Los boys... No sé cómo... Los boys, sí. El Josh Dab. El Josh Dab. El Mully. El UR. Y el Juicy. Y el... Juicy. Y el... El narrator. Esos cinco. Ahora... Bueno, aparte... Esos cinco han venido ahora y ya el UR está comiendo más gente. Pero cuando yo entré que esa gente no hacía nada. No existía. Pues no había nadie. Son los putos amos. Yo soy de la Green Gun. De hecho, mírame. Soy un alien verde. La Green Gun. Todo lo que vea en la Parkour Gun... Ya está. Tuve mucho bici de esa gente. De verdad. Vaya maricones, tú. Yo también tuve. ¡Eh! 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 ¿Qué cojones? Este man. ¿Y se murió? Ah, no. ¿Estás muerto? ¿Qué cojones? ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡Vieron al Paraguayos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Pelesa de submarino! ¡Ah! 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 ¡ meer cadáveros! ¡Ah! Lul. Imagínate un juego de miedo. ¡Un juego de miedo, eh! Un juego de miedo. Yo me puse un 360 WP Y... Y bueno No estuvo mal Te viste Me agasta Bro quítate Quítate el puño americano O lo saco en un bazuca Es que como lo odio a este bicho Osea mata de dos golpes y es mas rapido que el bate No tiene sentido Eh, Albert, decente Decente, no puedo, este peruano no deja de atacarme Y ya esta Esta que guapo la verdad, imagínate jugar Vale, veo un peruano Meternos, si os juntes en una sala Y jugar a un semi el loco Si eh, no estaría mal Uh, que? Si si, definitivamente, si das en la cabeza Mata de uno, con cualquier arma Incluso con armas de cuerpo Esta curioso eh, me gusta esa mecánica Del GTA Marica Su биタ Ha entrado, el legato, bro Tomala Puto canino Joro, te perre No, ah, 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 tomala Me quedo ahi vamos, piensa en lo que hago Intenta a donde vas, uuuh Llave inglesa tu Que a hierro Esas mierdas pesan un huevo en las llaves inglesas tu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, me apuñola, me apuñola, ah Ah, 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 me ha de un puñetap, ah, 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 ayuda, ah, ah, ah Ah, ah, ah Y ya puños, hay que hacerme un puñetap Yo se que cuando me ves se vuelve loca me parece Plu, 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 plu Hoy me perdió una botella de vodka en el VR chat Muy buena, bro Espero que estuviese rico Espero que ya hayan vomitado en la cubana del automovil de tu vez Pero, pero muchos, muchos gibis me lo estaban quitando porque me decían que ya estaba humildo Y yo decía no, dame Ah No, no, puto borracho, ven aquí Puto borracho Ah, me dio con su tula No, no, puño americano, ese man Cagaste, bro No nos cagaste Pero que puño americano Que puño americano Ah, no, no, tienes puño americano tu, what the fuck Pues estoy con el martillo en tu fondo Ah Me ha venido por detrás Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi, aplaudanme Uy, se tira Ah Ah Hostia, que no tengo cuchillo tu Solo tengo una baja No puedo atacar abajo del agua Ah Esto es quien se queda sin aire primero Y quien sin aire Toma la... no Corre, corre, corre Peruano, corre Paraguayo, paraguayo Bro, he activado el modo paraguayo, no me podias ver Vaya wallhacker Ah Soy el Naruto dominicano Bro, aquí sigue el negro que mataste, dude ¿Qué dices? What the fuck? Este, este man Fue un buen negro Este man no desaparece o que? Que viene con una porra, picoletos Pincha hueona Osea que se va pa'l agua, tu Alex Alex Rectifico ¿Has visto el episodio hoy de Shao? Hostia, es verdad que ha salido uno ¿Qué? No, no lo he visto Nadie lo he visto Nadie lo he visto Nadie lo he visto Vaya maricona Bueno, mañana muerto, bruto Voy a empezar a jugar el Dark Souls Uh Buena decisión, bro ¿A qué? A Dark Souls Dark Souls Dark Souls Te lo aconsejo muchísimo, bro Una vez entras en estos juegos No puedes parar de jugar ese tipo de juegos ¿Pirateado o... ¿Te las compro? Pirata Porque eso cuesta mucho dinero Pasa que no vas a poder jugar multijugador Que es un punto muy fuerte Pero igual Te lo disfrutas igualmente Ese juego, juegalo tú solo en soledad Cuando no tengas... Cuando no estés en disco Cuando no haya nadie Cuando no tengas nada que hacer Te metes en el juego Es una locura Alex, ¿tú prefieres el Dark Souls solo con gente? Yo nunca lo jugo Bueno... Tú lo jugases Bro, es un juego... Puedo jugarlo con gente Pero para jugarlo multijugado Tienes que usar zaponitas y cosas raras Tienes que usar objetos muy raros Aparte... Puta 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 Policía blanco, policía blanco Aparte... Para un juego que puedes disfrutar en soledad Yo no lo desaprovecharía O sea... Hay muchos juegos que puedes jugar multijugador ¿Como cuantos? Como este Como el que estamos jugando ahora Ah! 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 Oye... ¿La saga cuál es? ¿Cuál es la saga? ¿La 1, 2 o 3? La 1, 2 y 3 y ya está ¿Qué? Si Es 1, 2 y 3 y ya está ¿En qué? El Dark Souls Dark Souls está Bloodborne Dark Souls... A ver... Está... El primero es Demon's Souls Después... El 1, el 2... El Bloodborne Que es exclusivo para PS4 Así que no vas a poder jugarlo Y el 3 ¿Qué será? El 1, 2 y 3 No, porque Demon's Souls Si que lo puedes jugar Y si se parece más No es lo mismo Porque es más estado alma Y mierdas de esas Además van a sacar un remaster Para PS5 Que... Tiene buena pinta Así que yo no me lo jugaría todavía Eh... No sé... Que... Si... 1, 2, 3... El 2... En teoría es el peor Porque los jefes No son muy variados Y es... Más fácil que los demás El 1... El 1... Es bastante sencillo Pero es un juego más de pensar Eh... Más de... Solucionar problemas Más de... ¿Qué hago ahora? Y el 3... Es más... Activo Es más frenético Y... Contiene... Sigue manteniendo eso de pensar Para solucionar un problema Hay fases... Hay lugares en los que tienes que... Decir... Hostia... Que cojones estaba ahora Que me matan entre 10 O sea... Hay un lugar literalmente Que hay como 20 enemigos Que son... Eh... Fuertísimo... Tú... Y tienes que ver qué hace Pero el 3 es más frenético Es más difícil Pues cierto De hecho... Mario se lo... Se lo descargó Y todavía va por el tutorial Se lo descargó hace ya meses ¿Por qué no se puede pasar? No pues... Porque es maricón Es que te lo juro... Es malísimo No me lo puedo creer O sea... Si Miche lo viera... Estaría llorando Miche se ha pasado el... Dark Souls 3... Y el 1 como 9 veces... Cada uno... Y el 2 ya no se cuantas veces... Ese si es un loco... Ese dice que sea un verdadero gamer... Hombre... Si... Si te consideras... Gamer... Si... Si quieres... Si quieres decir... Si soy yo... El gamer... Si quieres decir eso... Deberías jugar a Dark Souls... Es un juego bastante único... Bastante especial... Es diferente a lo demás... ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama el primer Dark Souls? Uno... Dark Souls... Juega remastered... Porque Dark Souls 1... Normal... Eh... Primero... Pa teclado y ratón... Eh... No puedes jugar... Y yo siempre juego así... Desde mi parte... Te digo que no... Imposible... Y no está en HD... Está en 720... Y el remastered... El remastered... El remastered... Lo que hicieron... O sea... No es muy remastered... Es una mierda... Pero lo pasaron a HD... Que... Y pusieron... Reciclaron algunas cosas del 3... Incluidos los controles... Lo cual ayuda bastante... O sea... Ya te digo que si no tienes mandos... Voy a Dark Souls 1 original... Quítatelo de la mente... Quémate imbécil... ¿Qué es Torrent? ¿Qué? ¿Qué? Torrent... ¿Qué pasa con él? ¿Torrent tiene virus? No... ¿Sí? Torrent tiene Well Helper... Es un malware... Y... No sé por qué... A mí ya no me afecta... De todas maneras... Póntelo... Te va a servir más... O sea... A veces... Al principio... Lo que funciona es que... Es lo que pone... Comerciales... En el uTorrent... Para que el uTorrent gane dinero... Usan comerciales... Porque es la tuya... Y para poner estos comerciales... Se... Cuando instalas el uTorrent... Se te mete una aplicación en... La computadora... Que es el Web Helper... Que jode bastante... Porque come mucha CPU... Pero en el... En el... Administrador de tareas... Puede darle a finalizar tareas... Y... A día de hoy... Ya no... No me consumo... O sea... Estuve como una semana... Dándole a... A finalizar tareas... Y ya se... No es que haya sido... Esa la solución... Sino que supongo que ahora... Lo uso menos... El... Pero no se... O sea... Tampoco molesta tanto... Es un poco... Y... No... Igualmente... Te lo puedes poner por Mega... No tienes que instalar nada... Pasa que por Mega... Siendo un juego... Espératele... A ver... Los Dark Souls... No pesan mucho... El 1 creo que... Pesa 7 GB... Y el 3 pesa 25... O... No pesa mucho... Pero... En Mega si pesa mucho... Igual... 25 GB... El 3 por ejemplo... So... Te da varios archivos... Y tienes que descomprimir varias cosas... El uTorrent es directo... Ah... O sea... Por ejemplo... El Far Cry... Que creo que eran como 60 GB... Yo lo vi en las dos maneras... En uTorrent y en Mega... Y en Mega... Me daba... Como una... No sé... Me daba una cosa rarísima... De como... 60... Cosas... Que tenía que poner... Y yo dice... No sé... ¿Cómo me lo juego? A la wakbar... Ven aquí... No... Pinche suicida... ¿Por qué crees que he dicho... A la wakbar... Porque ibas a rezar a Allah... Yo que sé... Y cuando rezas a Allah... ¿Qué pasa? Eh... Que vas al cielo... Cuando rezas a Allah... Significa que... Cuando rezas a Allah... Significa que... Estás demostrando... Un gran respeto... A la cultura musulmana... Y que desplotes... Dios... Que bonito es el... Exacto... De verdad... Como coño... Lo han hecho tan bien... En el setio así... Eh... La puesta de sol... Es la más bonita... Que he visto nunca... Que cojones... La Neuro Link... Bro... Es más bonita que en la vida real... Que cojones pasa... Eh... Eh... Te me relaja bro... Que cojones... Eh... Bro... ¿Qué haces? White Point... La Neuro Link... Mi agenda como es el programa... Es GTA 6... Con la Neuro Link... GTA 6... GTA 6... Que no sabe ni para la Play 5... Pues... Cuando va a ser... Hombre... Igual sale para cuando la gente... Oh... Dios... Cuando la Play 5... Ya lleva un año... Fortunadamente... Joder... Hombre... Según la... Eh... La línea del tiempo... Red Dead Redemption... No salió... En el estreno de la... Play 4... O sea... Que cojones... Madre mía... Nah... 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 Ah... Balaje esa mierda... Ah... ¿Qué haces? No... Mi cuerpo... No... Ah... Toma la imbécil No hay nada que tener de mi No Que hiciste marica Conoceras la furia de Berlin Ha Hemos caido Muy épico eh WTF Si eh Era actual ha muerto A ver Eh puede Puedes pasarmelo por G1000 Creo que si Bueno no se 7 gigas igual Es mucho eh Pero creo que osea Que el mancho no pilla un barco Los juegos que me he descargado en 2010 De 2019 para arriba Siempre me he guardado Espérate ahora que No 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 No